... Su excelencia al jefe del estado y su esposa asisten a los típicos festejos organizados por el Ayuntamiento de la Coluña con motivo de la fiesta y romería de Santa Margarita. Tras haber escuchado letras alusivas en las inspiradas regueifas Franco y sus acompañantes viven unas horas de cordial contacto popular. En el parque se desarrolla el espectáculo folclórico de hondo y fino sentido regional que incluye la actuación de coro cánticas da terra y también de los grupos coreográficos que interpretan clásicas danzas galaitas. La exhibición se prolonga con viva complacencia de todos cuantos la contemplan. ADIE 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 Gracias por ver el video